Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite que ponga A la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores En la dulce verdad que tengo la piel A la dulce verdad que tarda que tus amores Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite que ponga A la dulce verdad Que tienen mis dolores Para decirte que tú eres El amor de mis amores El amor de mis amores Gracias.